Me pregunto si algún día volveré a vestir tu risa Volveré a sentir tu calma cuando me despiertes Persiguiendo tu perfume, buscando lo que nos une Antes que sea demasiado tarde y se espume Bésame, despidamos el ayer Dejemos las heridas fuera a tu boca volver Quédate, esta noche quiero ser Náufrago de tu mirada, de tus ojos y de tu piel Caminando entre vacíos, de ilusiones y de vicios Entre huellas de imposibles sueños Espejismos de una infancia Confunden mi andar, mi alma Y solo inundan calles frías Cara y seca de la vida Bésame, respiramos el ayer Dejemos las heridas fuera a tu boca volver Quédate, esta noche quiero ser Náufrago de tu mirada, de tus ojos y de tu piel Dejemos las heridas fuera a tu boca Bésame, respiramos el ayer Bésame, respiramos el ayer Dejemos las heridas fuera a tu boca volver Quédate, esta noche quiero ser Náufrago de tu mirada, de tus ojos y de tu piel Vente, que seemed perfecto Bésame, respiramos el ayer Bésame, quédate, a tu boca volver Bésame, quédate, a tu boca volver Vésame, vésame a tu local de él